Mi comercio es amigable con las personas mayores. Es accesible, cómodo, está bien iluminado y los productos tienen etiquetas de fácil lectura. Únete y sé parte de la red que cuida de las personas mayores y del comercio de proximidad. Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores. Ayuntamiento de Zaragoza.